Mogan celebra el carnaval con concursos virtuales y escolares. Por segundo año consecutivo, el Carnaval Costa-Mogan no se celebrará en las calles del municipio debido a la pandemia. Sin embargo, con el objetivo de mantener vivo el espíritu carnavalero, el consistorio organiza tres concursos para los centros educativos y otros cuatro en redes sociales, estos últimos en concreto de vídeos de TikTok, de maquillaje facial, de disfraces individual y grupal y de disfraz de mascotas. El plazo de participación se mantendrá abierto hasta el viernes 12 de marzo para las personas residentes en Mogan. El perfil oficial de Facebook del Ayuntamiento de Mogan se llenará de alegría y color con estos cuatro concursos a través de los que se manifestará la creatividad de los vecinos y vecinas. Con la temática Estamos de Carnaval, los que así lo deseen podrán optar por enviar un vídeo de TikTok ya sea en formato individual o en grupo. De igual modo, se puede participar con una fotografía en el concurso al mejor disfraz en modalidad individual y grupal, en el mejor maquillaje facial o para el denominado disfraza a tu mascota. Para poder participar, tendrás de tiempo hasta el próximo viernes 12 de marzo, enviando al correo electrónico cultura.mogan.es el formulario de inscripción disponible en las bases y las imágenes o vídeos correspondientes. Las bases de los concursos virtuales del Carnaval Costa Mogan 2021 están disponibles para su consulta en www.mogan.es